Música Estamos aquí por el cumplimiento de Ranulfo Márquez y el gobierno del estado de hace más de cuatro años. Ya vamos a cumplir el sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa, a pesar de que lo hemos buscado, a pesar de que hemos tratado de que él intervenga, pues no ha habido nada claro. ¿Un cumplimiento de qué? De compromiso en una minuta de mil paquetes de material para mejoramiento de la vivienda de la organización Progreso Veracruz. Llegamos a un acuerdo en una minuta de que se nos iba a estar entregando como en Electra, en paguitos chiquitos, es decir, nos iban a estar dando 100 paquetes y cada que nosotros comprobáramos nos iban a entregar otros 100. Es decir, nos iban a dar 100 ahorita y si mañana les comprobamos, mañana nos daban los otros 100. Si nos tardábamos un año, de aquí a un año nos iban a dar los otros 100. A pesar de ya llevar varias reuniones, de estar aguantando, de darles tiempo, porque nos decían, no, ya no sean intransigentes, no marchen, aguanten, nos vamos a verlo. Vaya, varias veces los medios de comunicación son testigos de que a pesar de tener la gente reunida, a pesar de estar en contra de los compañeros, de su voluntad de salir a marchar, nosotros les decíamos, saben que aguanten, ya hicimos compromiso, pero no nos han cumplido. ¿Este material es para vivienda en qué parte, en qué zona de la ciudad? Miren, es en varias colonias del municipio de Jalapa, es en el municipio de Actopan, de Emiliano Zapata, de San Andrés Traldehuayocan, de Papantla, de Zongolica, de todos esos municipios es donde vamos a repartir. Les dijimos, no nos lo entreguen entonces, manden gente de esa que tienen aquí parada en el gobierno del estado, que a veces andan paseando en el parque, en los cafés, mandenla, vamos a inspeccionar, audítenos, chequen cada grano de arena, cada grano de grava, a dónde llega, pero entréguenlo. ¿Y les habían dado apoyos antes? Nos dieron una parte de varilla, pero no nos acompletaron lo que es los agregados, el cemento, la arena y la grava. Vaya, si nosotros les entregamos la varilla a los compañeros, la van a echar a perder o en el mejor de los casos la van a vender. Y no tiene caso, porque después que digan, a ver, Organización Progreso Veracruz, justificanos esta varilla, nosotros no vamos a poder, porque no nos están entregando completo. La varilla la tenemos embodegada y podemos llevar a cualquier gente del gobierno a que vea, podemos llevar los medios de comunicación, a que chequen aquí está la varilla pendiente para que se entregue. Ahorita nos están ofreciendo una mesa de diálogo, y les decíamos, si es con alguien que en realidad pueda resolver, entramos. Si no, no tiene caso, vaya, ya llevamos muchas veces, ya tenemos unos años en esto, y a veces nada más te meten a cansarte allá adentro, y por lo mismo tienes que salir. ¿Qué tal les habían venido? Llevamos cuatro años, en esos cuatro años llevamos alrededor de 15, 20 veces, reuniéndonos, firmando minutos para que se nos resuelva. Yo vengo pasando ahorita por aquí, no, no, no sé, aquí la flota. Ah, no ha venido con la... No, no sabemos nada, pregúntenle a la gente más llegada. Ah, ustedes no venían con la organización. No, no sabemos nada. No sabemos nada. No, vamos allá. No, no sabemos nada. No, sabemos nada. CC por Antarctica Films Argentina